Muy buena gente linda, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida al taller de pil y electricidad. Podrán notar, estoy trabajando con un ventilador de esta índole, este tipo de ventilador. Si tiene algo similar en su casa y tiene el mismo síntoma, posiblemente este video que está aquí por realizar le pueda servir para hacer su propia reparación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el síntoma de este ventilador? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Funciona por un determinado tiempo, luego empieza a perder velocidad y luego empieza a ganar velocidad y así sucesivamente. Posiblemente eso se pueda deber a algún bajón de luz que tiene en su domicilio y eso hace que se manifieste ese problema. Pero también puede ser que sea lo siguiente, que posiblemente sea el caso de este ventilador. A ver. ¿Pueden observar acá el eje? Miren este movimiento. ¿Notan ahí lo largo que es el movimiento hacia adentro y hacia afuera? ¿El eje? ¿Lo alcanzan a ver? Miren. Bien. Ese es uno de los movimientos que puede producir ese problema. ¿Qué sucede? El aceite que tiene se empasta y con la temperatura lo que hace es levantar, frenarse. Se forma tipo una película, tipo una bolsita vendría a ser y empieza a frenarse el ventilador. Y cuando se empieza a enfriar, empieza a levantarse de velocidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que vamos a hacer es desarmar, vamos a desmontar, vamos a sacar el rotor con el eje, lo vamos a limpiar. Y vamos a agregarle una arandelita de este material, que son estas arandelitas rojas, que son tipo cartoncito. Vamos a buscar el diámetro que tenga del eje, lo vamos a agregar adentro para que no tenga mucho juego. Tiene que tener solamente un poquito, milímetro tiene que ser el jueguito. Otro juego que no debe tener su ventilador, y en el caso que lo tenga, ya el trabajo va a ser un poquito más grande, es movimiento hacia arriba y hacia abajo del eje. O sea, si usted lo agarra y hace este movimiento y siente que hay movimiento, bueno, significa que va a tener que cambiar los bujes, o en el caso que tenga ruleman, va a tener que cambiar los rulemanes. No es el caso de este, este funciona bien, o sea, hacia arriba y hacia abajo no tiene, pero hacia atrás y hacia adelante es mucho el movimiento que tiene. Así que bien, vamos a limpiarlo juntos y vamos a revisarlo. Pero vamos a hacer un poco más que eso. Vamos a, yo le sugiero que el trabajo se haga de la siguiente manera. Se saque esta tapa, estos dos tornillitos, esta es la parte eléctrica, se desmonte la cabecita del ventilador y se trabaja en una mesa como para que el trabajo sea preciso, tranquilo y no se dañe el bobinado de adentro, porque ahí sí que sería mucho más complicado la reparación, ¿no es cierto? Así que bien, lo desmonto. ¿Y por qué lo voy a desmontar? Porque ya de paso voy a controlar el capacitor que tiene acá adentro. Y ese control que vamos a hacer le va a quedar a ustedes para saber cómo hacerlo. Bueno, pero en este caso, por supuesto, vamos a necesitar una herramienta que se llama capacitómetro. Pero en sí, es una de las partes del trabajo que vamos a hacer. Lo más fácil que sería sin usar una herramienta digital para controlar el capacitor es cambiar o agregar una arandelita al juego de este ventilador. Bien, gente linda, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¿Notaron esta mancha negra que se encuentra aquí en el eje? Bueno, este es producto de un aceite que no es compatible con la temperatura que levanta el eje con el rotor. Entonces lo que se forma es una película y esa película se empasta y se frena con temperaturas, ¿no? Cuando levanta temperaturas hace eso. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar, vamos a poner una grasita y vamos a corregir ese efecto que tenía, ¿no es cierto? Que era mucho, digamos, la entrada y salida del eje con una arandelita que nos ayudará a que el margen de salida sea mínima, digamos. Tiene que tener un cachito porque de lo contrario va a quedar apretado entre el obuje y también va a producir temperatura y se va a frenar el ventilador. Así que tiene que tener un movimiento holgadito. Eso ya lo vamos a ver cuando lo armamos. Vamos a limpiarlo y le voy a mostrar una grasa que le vamos a poner para que trabaje este ventilador por un buen tiempo más. Bien, vamos a despejar un poquito acá el área de trabajo. Vamos a tener mucho cuidado con el bobinado, que no se vaya a cortar ningún cablecito colocándolo sobre alguna superficie que haga eso, ¿no es cierto? Algunas de las alambres, porque ahí se nos va a complicar la vida, ¿no? Bueno, vamos a correr esto. Bien, perfecto. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Bueno, hay varias formas de limpiarlo. Por ejemplo, pueden usar el líquido que es lavamotor, que es para desangrasar el motor, ¿no? Pueden usar combustible, que en este caso es lo que voy a usar yo, que es nafta. En el canal hay otro video donde muestro con qué producto limpiar los ejes de los rotores de los ventiladores. Pueden observarlo ahí bien. Y en esa, por ejemplo, en ese video, en uno de esos videos donde limpiamos uno de estos rotores, que son de lo más finito, de los ventiladores chinos, y luego pusimos aceite de motor. En algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos a mí me ha resultado, pero en ese, justamente el de ese video, no me resultó. Duró más o menos un día y medio, dos días, y luego se empezó a frenar. Así que ya lo tengo acá en el taller, lo voy a desarmar, y le vamos a poner otro tipo de grasa, que es la misma que le vamos a poner a él. Bueno, mientras tanto, mojamos un trapito, y limpiamos el eje. Limpiamos de este lado. Este no es tanto que necesita, pero ya que estamos, lo limpiamos. En este sector van a encontrar alguna pequeña grasita, no lo limpian, porque es el sistema de engranaje del vaivén, del ventilador. Así que esa parte no lo limpien. Límpienle donde coincide el buje. ¿Qué se requiere en esto? Bueno, lo ideal sería cambiar el eje, ¿no? Hacer cambiar el eje, si ustedes viven en una zona donde puede conseguir alguien, conseguir el eje, y lo puede hacer cambiar, lo hace cambiar, ¿por qué? Porque ya está rayado este eje. No le vamos a pasar lija porque vamos a achicar el diámetro del eje y va a haber un, ¿cómo es? Un movimiento en el buje, que eso no queremos, queremos evitarnos, ¿cierto? Así que vamos a mantener con esa rayita que tiene, lo vamos a seguir limpiando bien, y ¿cómo es? Pero, como le digo, en el caso que ustedes puedan hacerlo, ya desarmándolo, sería bueno que lo cambien al eje y cambien los bujes, y de esa manera estaría solucionando mucho más tiempo su ventilador. En este caso, no puedo hacer cambiar el eje, tengo que trabajar con este mismo eje y con este mismo buje. Entonces, vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y puede resultar, ¿cómo no? Ya en otros videos lo vamos a saber, así como no resultó el ventiladorcito que le mostré en el video anterior, y que vamos a hacer otro procedimiento con ese ventilador, en un nuevo video, puede resultar este también, ¿puede funcionar? ¿cómo no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar las grandelitas originales, podrán notar que estas arandelas son mucho más pequeñas, pero el diámetro coincide con el eje. Y la que yo conseguí, es una arandela que usa la resistencia de los calefoncitos, los tachitos de agua, o las yuguesitas, como lo llaman en otro lugar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta arandela tiene el mismo diámetro que el eje. Así que lo que voy a hacer es poner en este lugar, y luego voy a colocar las otras dos arandelas. Lo ideal sería cambiar esta arandela, pero también acá no podemos conseguir, así que como le dije, no arreglamos con lo que tenemos. Ahora lo que vamos a proceder es, a utilizar lo siguiente. También lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar el trapito húmedo, bueno, en este caso ya se evaporó el combustible, vamos a mojar un cachito. Lo vamos a tapar porque es insoportable el olor. Bueno, aunque hay a muchos que les gusta el olor a nasta, ¿no? A mí me gusta. Pero bueno, estoy en el negocio y posiblemente a los clientes les produzca algo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, con un destornidorcito, mal trapito, meterlo acá donde está el buje y limpiarlo. Así, de esa manera, lo limpiamos un poquito al buje también. Perfecto. Bien. Y lo que vamos a utilizar, como le dije, no me dio resultado en uno de los ventiladores, no me dio resultado el, como es el aceite para motor, pero sí podemos darle un 90% de probabilidades que puede resultar es utilizar la grasa negra, que sería grasa con grafito o grasa grafitada, ¿no? Bueno, se consigue en esta grasita y muy poquito lo colocan en la superficie donde va a ir el buje, solamente en ese lugar. Lo mismo hacen de la parte de atrás. Ahí está. Bueno, algo que no me estaba dando cuenta, y ahora me doy cuenta, es que en este sector, como verán acá, no tiene arandelas. Acá podemos notar, teníamos dos arandelas del frente, yo le puse la de atrás, pero acá no teníamos arandelas. Entonces, vamos a colocar una más en la parte de atrás del eje. Ahí la tenemos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es armar y vamos a ver que, o sea, vamos a probar que nuestro eje tenga cierto movimiento hacia adelante y hacia atrás, unos milímetros de movimiento. Si queda muy apretado, volvemos a desarmar y emparejamos con las arandelas. Sacamos alguna o la cortamos por la mitad, inclusive. Vamos a probarla. Con mucho cuidado, vamos a agarrar nuevamente nuestras bobinas. Vamos a ingresar. Ah, miren. Tengan presente esto. ¿Vio? Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Aquí está la granelita que le faltaba. Acá hay una. Y aquí está la otra. Así que si le pasa lo mismo que me está pasando a mí, que primero no la vieron, que pensaron que ya no estaba, porque puede pasar el caso que se desintegre, pero la llegan a encontrar, como me pasó a mí, entonces lo que vamos a hacer es retirar la que pusimos. Y colocar las que pusimos. Y colocar las que pusimos. Las que pusimos. Las que pusimos. Ahí la tenemos. Bien. Y ahora vamos a armar nuevamente el ventilador. Con mucho cuidado. Que el rotor no toque los alambres cuando lo colocamos al eje. Y si notaron al principio del video, ustedes vieron que yo hice una marca con el destornillador. Bien. La idea de esa marca es que cuando lo ensamblemos, pueda coincidir las tapas. Que mayormente en este caso no es necesario, pero uno lo hace por costumbre. ¿Por qué no es necesario? Porque este, este, esta parte de la tapa del ventilador tiene que quedar hacia abajo y coincide con esta tapa, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario marcarlo, pero, veo que la costumbre es la costumbre. Bien. Ahí está. Y podrán notar en el caso que sea distinto el ventilador que necesiten hacer la marca, las tres marcas tienen que coincidir. Bien. Ahora, lo apretamos. Lo golpeamos un poquito, muy poquito. Y probamos. Podrán notar que sigue teniendo juego. Y para mi gusto, el juego que tiene sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una arandela más. Lo volvemos a sacar con mucho cuidado. Y en este caso lo vamos a agregar en este sector. Acá nos quedó la otra. Lo volvemos a colocar. Como limpiamos un poquito la grasa al poner y a sacar, vamos a darle un toquecito más. Un poquito más. Nos limpiamos. Y volvemos a armar. Apretamos. Hacemos coincidir las rayas. Apretamos. Golpeamos. Un poquito nomás. Muy suavecito. Como para que se siente la tapa. Y probamos. En este caso. Un poquito más. Miren. No podrán notar. Pero debe tener 2 milímetros de juego. Con eso ya me agrada. solamente es un detalle el jueguito que tiene no no es mucho sino que apenas es perceptible apenas el jueguito que tiene hacia atrás y hacia adelante recuerden como dije al principio no tienen que tener hacia arriba hacia abajo o a los costados no tienen que tener juego y el juego que tiene hacia atrás y hacia adelante tiene que ser póngale para dar una idea 2 milímetros bien vamos a colocar hay otra opción bueno van a encontrar que apretando así como yo lo hice van a tener jueguito de 2 milímetros inclusive yo les sugiero que también le den un poquito más porque porque a la hora de apretar los tornillos o al colocar los tornillos con sus tuercas al apretar esto se va a juntar un poquito más y se van a acercar hacia las arandelitas que pusimos nuevas entonces denle un margen de póngale 3 milímetros 4 milímetros para cuando usted ajuste no tenga el problema que se tome vamos a ver si no nos pasa a nosotros eso lo que vamos a hacer es colocar los tornillos pero no lo vamos a ajustar vamos a colocarlo y ya le digo por qué no lo vamos a ajustar bien ni bien ponemos o terminemos de colocar los cuatro tornillos con su respectiva tuerca lo ajustamos con la mano pero no lo ajustamos todavía con la llave que hacemos giramos el eje y probamos que no esté trancado no y hacemos el jueguito hacia adentro y hacia afuera para sentir que tenga un mínimo juego no bien si usted nota que al girar está un poco frenado lo que va a hacer con el martillito es darle unos golpecitos al eje y girarlo le da unos golpecitos y lo gira eso va a hacer que el eje con el buje se vayan acomodando una vez que usted siente que esto está blandito que gira fácil bien lo que va a hacer elige una de las tuercas en el caso que elija está por ejemplo yo voy a elegir está lo que voy a hacer es apretar hasta un topecito no más no todo luego no voy a seguir una línea o como la aguja del reloj no lo voy a hacer si no lo voy a hacer cruzado como sería cuando ajustamos la rueda del auto bueno similar así que si ajuste está ahora tengo que ajustar cuando hace un tope más o menos que coincida con lo que nosotros sentimos acá lo que vamos a hacer es revisar nuestro eje que gire y que siga teniendo el jueguito hacia atrás y hacia adelante a medida que vamos apretando si usted ve que se frenó un poquito un golpecito un besito y lo palpa ver si gira fácil si gira fácil vamos a el otro tornillo que ya en este caso va a ser el siguiente lo ajustamos tratamos de ajustarlo sintiendo lo mismo que sentimos acá cuando lo hemos gustado este este bueno algo similar a este una vez que lo tenemos probamos el eje si gira fácil está bien y probamos que tenga el movimiento hacia atrás y adelante tiene bien le voy a dar un toquecito un golpecito ahí me gusta y ahora seguimos por el cruce nos cruzamos y ajustamos este de esa manera vamos a hacer que la tapa quede recta con el eje y el buje y va a ayudar a que esto se mantenga y esto tiene que quedar fácil el movimiento cuando pongamos la paleta y lo giremos la paleta va a girar un buen ratito y va a ir parando ahora si usted lo gira y se frena significa que obtiene o no tiene el movimiento hacia atrás o hacia adelante está frenado o va a tener que aflojar los tornillos volver a hacer golpecito para poder ir acomodando estamos este probamos tiene el jueguito que yo quiero que es más o menos un milímetro lo golpeó un poquito y como veo que me resulta fácil ya el ventilador está armado está con su grasa grafitada la negra esta que tenemos acá es a la que tienen que usar si no le resulta con el aceite de motor bien ya tenemos el ventilador limpio lo pueden armar ensamblar lo prueban si usted está trabajando o sea lo está arreglando para para un cliente déjele por lo menos trate de controlarle un día un día y medio no antes de entregárselo al cliente de esa manera se va a asegurar del que el ventilador va a ir en óptimas condiciones para seguir trabajando no porque de lo contrario si no lo prueba lo va a probar el cliente y si se llega a frenar no va a ser una muy buena satisfacción bien entonces ahora siguiendo el vídeo no vamos a hacer una cosa le voy a hacer un segundo vídeo donde vamos a revisar este capacitor no vamos a revisar este capacitor vamos a hablar un poco de qué tener en cuenta cuando un ventilador está necesitando un cambio de capacitor y bueno yo le voy a mostrar con qué aparato mido los capacitores para ver si necesita hacer un cambio así que bien en el próximo vídeo que posiblemente como esto es muy sencillo lo hacemos en un short y lo pueden revisar ahí gente linda ha sido un placer una vez más estar con ustedes no se olviden de dejar un like para el canal para que pueda seguir creciendo si desean y les gusta el canal suscríbanse y si dios quiere y dios mediante nos vemos en el próximo vídeo chao gente linda en el próximo vídeo